Continuamos en Despierta Orlando y llega el momento de recibir a nuestro compañero Tony Hernández Pumarejo que nos trae como siempre una entrevista muy importante Tony y sobre todo muy educativa en lo que tiene que ver con la formación de las personas en el conocimiento del espectro autista y también la sociedad. Gracias Tony por acompañarnos, buenos días, bienvenido. Buenos días Samba y nuestro público televidente. Hoy yo tengo una entrevista muy, muy especial. Tengo el honor y privilegio de entrevistar a una periodista, ganadora de dos Emmys, pero para mí más importante una luchadora incansable para nuestra comunidad del autismo. Así que desde la República Dominicana tengo el honor y privilegio de entrevistar hoy a la única Sofía LaChapelle. Sofía, gracias por estar con nosotros hoy en Despierta Orlando. Qué honor para mí Tony, gracias a Audivision Orlando y todo el equipo, pero para mí ser entrevistada por ti, que eres un gran embajador de esta condición. Yo te diría que va a ser una de las entrevistas más importantes que me han hecho, así que gracias. Gracias a ti Sofía, el honor es mío, el honor de mi vida para tenerte aquí en el día de hoy. Sofía, tú eres una luchadora, eres madre de dos hijos con autismo, por muchos años ha estado a través del mundo luchando y creando conciencia del autismo. Ha habido progreso en diferentes partes del mundo, pero sin embargo, falta mucho por hacer. Por ejemplo, recientemente hubo lamentablemente que una niña que tiene con la condición de autismo se quitó la vida, 10 años en el estado de Utah. Viendo y basado en tu experiencia, en todo lo que has vivido, ¿tú crees que estamos más cerca o estamos más lejos de crear un mundo más inclusivo para las personas con autismo? Yo creo que estamos todavía gateando. Tengo que ser honesta, por lo menos Latinoamérica y el Caribe todavía no entendemos la importancia de hablar del autismo. Mira, por ejemplo, los medios de comunicación. Yo misma he abogado con los medios de comunicación en Estados Unidos, medios latinos, al igual que en toda Latinoamérica y el Caribe, para que algo tan sencillo como anuncios de servicio público que todas las estaciones tienen sobre qué es el autismo, cómo se hacía y se hace para el cáncer y otras condiciones de vida y que se pueda el público entender esta condición. Empezando por allí, no lo estamos haciendo los 365 días del año. El autismo no es solamente un día. El autismo es una condición de vida que dura para siempre. Es un es parte del llamado sector discapacidad y hasta que los latinos y el mercado hispano no entienda que el autismo es una condición que sobrepasa en número. Dicho por las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, el autismo es la única condición de vida que sobrepasa en números a cualquier otra condición en el llamado sector discapacidad. Por eso las Naciones Unidas tienen una agenda que se llama la Agenda 2030 Autismo. Le está dando 10 años al mundo, solamente 9 nos quedan, para que nos pongamos al día. Dicen es urgente y lo estamos tomando muy a la ligera. Por eso digo estamos empañados. Pero yo sé que continuar hablando es la clave de todo esto. Y lo otro, Tony, que sé que el tiempo en televisión aprende. Padres y madres, no podemos pedirle al mundo que hablen de autismo si nosotros no hablamos de autismo, si nosotros no somos los primeros maestros, educadores, terapeutas de nuestros hijos y más importante aún. Si nosotros, con cariño, con respeto, pero con firmeza, no le decimos al mundo y presentamos la cara del autismo, que son nuestros hijos, abogamos por ellos, pero también somos los primeros voluntarios. Falta voluntarios en el autismo. Y empezaríamos hablando con una academia, una escuela para padres, que ha sido la plataforma que Dios ha puesto en mi vida como un propósito, hablar primero con los padres y luego salir a la sociedad. Eso es así. Y eso es lo más importante. Comunidad. Unirnos como comunidad para poder crear un mejor futuro para nuestros hijos. Y por último, Sofía, viendo el ambiente ahora, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que los gobiernos y sociedades tenemos que hacer para poder ayudar a la población de autismo entrando específicamente al nuevo año? Volver a repasar las leyes de discapacidad y dentro de esas leyes crear un protocolo especial de autismo. A veces le me dicen, pero Sofía, las leyes no hacen nada. Un mundo no se rige por allí así, sin leyes. Hay que revisar, hay que poner y enforzar. Y que hayan también organismos que vigilen, que vigilen el trabajo que se está haciendo por el autismo, porque está descuidado también. Un aplauso para todas las fundaciones y organizaciones que a nivel mundial trabajan por el autismo, pero nadie las vigila. Nadie está pendiente de que se cumpla al pie de la letra. Y yo creo que eso es lo que falta. De ahora en adelante, hacia el año 2022, crear mecanismos que puedan estar pendientes de lo que estamos haciendo, incluida yo, tú y todos los que hablamos de autismo. Y segundo, desde ya, crear academias y escuelas para padres. Urgente que seamos los padres, familiares y cuidadores, los que primero nos eduquemos y nos enseñemos. Entre nosotros, para luego ir al mundo y decir cómo, cómo hablar del autismo y cómo ayudar. Sofía, ha sido un honor y un privilegio de tenerte aquí en Despierta Orlando. Tú sabes que esta es tu casa y gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Y saludos a tus hijos, Maximus y Jason. Muchas bendiciones. Y ahora vamos al otro lado del estudio con Ambar. Gracias, Tony. Gracias, Sofía, por estas reflexivas palabras, definitivamente, de lo que está ocurriendo en la sociedad con lo que tiene que ver con el manejo del autismo. Tony, excelente entrevista. Te felicito nuevamente como comunicador y como embajador, definitivamente, del autismo, llevando ese mensaje y creando conciencia, digamos, una sociedad y una familia a la vez. Muchas gracias, Tony Hernández Pumarejo, por este excelente segmento. Hacemos una pausa acá.